Recuerdo esos momentos como si fuera ayer Te vi, te robé un beso así y yo te enamoré Recuerdo esos momentos como si fuera ayer Te vi, te robé un beso así y yo te enamoré Fue un hermoso comienzo de una historia trágica Porque solo en sueños puedo ver tu sonrisa Y yo sigo escribiéndote todas esas veces que me hiciste muy feliz Yo me grabe en la piel los recuerdos que pasamos Y me sigue la tormenta la vez que tú y yo acordamos No importa, quiero estar contigo siempre Para siempre yo te digo porque siempre te amaré Solo escribo versos tristes desde que tú ya no estás Te imagino a cada hora tus sonros y tu silueta Tus gestos y tu risa hicieron que aparezca ahora Que a cada hora te imaginen pero lo que tú no sabes Cuando te veo así feliz Regreso por favor, estas canciones obviamente Te las dedico de corazón ¿De qué me sirve ver el sol? Si tú ya no estás, sin ti no hay reloj Que a mí del tiempo sirve amor Desapareció cuando te fuiste Hace tiempo que no nos vemos, hace tiempo que no hablamos Pero créeme que a todas horas yo te extraño Los recuerdos juntos que me hacen sonreír como un tonto Solo queda decir que esto es un hasta pronto Te vi, te robo un beso y quiero continuarlo Dame de tu mano para poder ser feliz Ser feliz a tu lado Cada día que no estás a mi lado Yo te extraño, me hace daño Recuerdo esos momentos como si fuera ayer Te vi, te robo un beso así yo te enamoré Fue un hermoso comienzo de una historia trágica Porque solo en sueños puedo ver tu sonrisa ¿De qué me sirve ver el sol? Si tú ya no estás, sin ti no hay reloj Que a mí del tiempo sirve amor Desapareció cuando te fuiste Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol Gracias por ver el sol